Música Situado en la calle 26, esquina 11, Vedado, este edificio fue la estación central de electricidad en Cuba de 1905 a 1913. Música En los años 30 pasa a ser propiedad de la fábrica de aceite El Cocinero. Luego del Triunfo de la Revolución comienza a tener varios usos, uno de ellos como almacén de la industria pesquera. En la actualidad pertenece al Ministerio de Cultura. Música Insertada dentro de la comunidad El Fanguito, zona marginal y con gran problemática social, el proyecto Fábrica de Arte Cubano tiene en su concepto una elevada conciencia de integración social. Música La Fábrica de Arte es un proyecto cultural que nace impulsado por la necesidad de rescatar, apoyar y promocionar a diversos artistas en todas las ramas. Cine, artes plásticas, diseño gráfico, arquitectura, danza, literatura, moda, entre otros. A través de la integración arte, artista, promueven el intercambio entre el creador y su público. Es genial. Música Cuenta con tres salas polivalentes de capacidades variables destinadas a conciertos en vivo y performance, obras de teatro y danza, conferencias, talleres y proyecciones audiovisuales. Además dispone de seis espacios expositivos para fotografías, artes visuales, arquitectura y diseño. Música Música Música